Por ahí hay este... Huellecito. Mi mamá... ¿En este sitio? ¿Cómo se llama, don José Mariano? Que visitan el... ¿Qué sector? Ah, la isla Guayana. ¿Y si? ¿Hay barquito? Sí hay, sí hay. De 30, 50 personas. Sí, eso está... ¿Niños suben también? Aprobado, casualmente hay muelles. ¿Niños? Sí, seguramente, pero lo van por su protección. Esta foto va a salir bien por la luz. La luz va a ayudar ahí, por esa foto.